Mis amigos, mirá, dame un poco más de electricidad, poneme más electricidad, que si no, no llego. ¿Qué tal mis amigos? Me agarran todos trabajando, estoy acá con los muchachos, estamos preparando, estamos, este, esto es la cueca, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿La rueca? La rueca, estamos con la rueca, estamos, este, con la lana de oveja y, este, aquí estamos preparando todo. Bueno, tenemos un día muy especial, hay mucha gente, yo tengo los radicales presos o sueltos, ¿cómo era? ¿Cómo los tenés? Escuchaste bien todo lo que decís, porque como todo el día, los tengo como locos, los tengo como locos, pero quiero contarles algo, tenemos algo muy especial aquí, miren, nos han dado un papelito, recién antes de empezar el programa, que es muy importante, este papel dice, se declara de interés público municipal el programa Vivo en Argentina, emitido por el Canal 7 de la Ciudad de Buenos Aires, conducido por Lalo Miri y Carla Conte. Mirá, vamos a acercarlo un poquito a la cámara, a ver si puedo, esta última parte aquí, donde se menciona, y el agradecimiento entonces. Y también, no lo leí porque están todos los chicos presentes, se declara a las distintas instituciones educativas, a suelto educativo, después de las 14 horas. Por supuesto, están todos los atorrantes que se escaparon acá del colegio, los chicos, los grandes, están todos, están todos. Mirá, mirá todos los chicos acá, vení, vení. Están todos los colegios. ¿Cómo andan mis amigos? ¿Bien? Bien. ¿De qué colegio son ustedes? De la cara de Chibay. El personaje con la gorrita, lo que es, ¿todo bien? Bien. ¿Ustedes cómo la están pasando? ¿Bien? Bien. ¿Se esconden algunos? ¿Van a bailar hoy, no? Sí. ¿Van a bailar hoy, no? ¿Pero cuántos años? Sí, ¿los cuantos años? Sí. ¿Cinco? Sí. ¿Seis? ¿Qué están en primer grado? Sí. ¿Saben leer ya? ¿Saben escribir? ¿Están en el libro? Sí, me dicen todos. Bueno, vamos a seguir caminando. Fíjense que hay una gran cantidad de gente que de a poquito va llegando a este lugar. Estamos en Concepción, sí, Concepción y Corrientes. Esto queda a 185 kilómetros de la capital, Correntina. Es una ciudad que tiene mucha historia, mucha. Pero lo más importante que tiene que ver con esta ciudad es el tamborcito de Tacuarí. El tamborcito, la historia es de un niño de 12 años, Pedro Río, que allá por 1810, cuando se terminaba ese año de 1810, Belgrano, Manuel Belgrano, con su ejército, paró aquí, fue a rezar a una de las iglesias que está aquí cuando salía. Ya muchos se acercaron ofreciéndose para sumarse al ejército. Y vino un hombre de 65 años, ya viejo, enfermo, y le dijo, yo lamentablemente no puedo ir a pelear por la patria, pero ofrezco a mi hijo, ofrezco a Pedro, sí, para que se sume. Él no va a poder combatir, pero por él puede ayudar de alguna manera. Y comenzó a tocar el tambor y ayudó mucho para cuando venían los rivales, él con su tambor alertaba a todos que ya estaba acercando al enemigo. Bueno, él falleció un año después en un combate, le dieron dos tiros y falleció. Pero quería mostrar, porque es tan importante, que aquí está la estatua. Allí lo tenemos, en el centro de esta plaza, está el monumento de Pedro Ríos. Y el colegio donde van estos chicos se llama también Pedro Ríos. Tenemos muchísimo para compartir. Vamos a estar mostrando también la cultura, la música de aquí, de qué trabaja la gente aquí en este lugar, y por supuesto, como todos los días, la comida, amigos, vamos a tener una cocina espectacular. Seguro que se come bien. Sí, liberamos los radicales. Liberamos los radicales. Liberamos los radicales y vamos a estar comiendo. Libera todos los partidos políticos y haced tu vida tranquilo. Sí, tenemos todo. Sí, sí, tenemos todo. Han venido, amigos, a caballo. ¿Todo bien, mi amigo? Acérquense, que de un ratito vamos a estar todos. Han venido todos. Está todo el pueblo. Es una localidad más o menos de 10.000, 11.000 habitantes. Pero tenemos más imágenes para compartir que tienen que ver con Concepción Corrientes. Lo compartimos. Concepción es conocida también por su nombre en guaraní, Yagüareté Corá, y por la gran cantidad de Yagüaretés que había en el lugar hace ya mucho tiempo. Fue fundada en 1796 como una pequeña población de agricultores y ganaderos. No había más de una docena de casas cuando Manuel Belgrano preparó allí la batalla de Itapuá. Varios vecinos se alistaron en su ejército, y entre ellos el pequeño Pedro Ríos, que contaría la leyenda, tocó su tambor frente al enemigo hasta caer muerto. Se lo inmortalizó como el Tamborcito de Tacuarí. Tiene actualmente unos 10.000 habitantes, y sin duda es uno de los asentamientos más antiguos de la provincia de Corrientes. Tiene actualmente unos 10.000 habitantes,